que batalla que conclusión tan espectacular para el torneo profesional de este verano y ahora para el evento deportivo blitz más grande de la temporada donde el campeón será coronado entre los cuatro equipos más fuertes de cada región la copa de verano world blitz el pozo de premios para cada región son 50 mil dólares con 25 mil dólares para el equipo ganador junto con otros fantásticos premios mía transmisiones oficiales en vivo de las finales de la copa de verano blitz para calificar para recompensas adicionales y alentar a tu equipo extranjero favorito te mando un abrazo y un beso mi madre que está en el cielo gracias por ver este vídeo si fue a tu agrado por favor danos un like te invito a suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuevos vídeos soy tu amigo macedonia 1 nos vemos chao